Yo soy de Perú y ahorita me encuentro en Japón, me encuentro en la ciudad de Nagoya, en la prefectura de Aichi, debido a que pude ganar el año pasado, en 2022, una beca, la famosa beca MEX, o antes llamada Mobu Kabakusho, que está otorgada por el gobierno japonés. Me ayudaste mucho con respecto a organizarme a nivel de documentos. Y bueno, también me dice algunas palabras de motivación, de aliento, la organización. ¿Y para qué? Me sirvió mucho porque a partir de ahí ya supe muy bien los documentos, el peso que hay que darle a cada uno, el tiempo que hay que darle también. Me ayudó mucho para ganar la beca y aquí estoy. Por favor, no desmayen, sigan adelante, perseveren. Van a darse cuenta que todo esfuerzo tiene una recompensa. Contraten a David también, él les va a ayudar mucho con respecto al tema de documentación, motivación, y van a ver que pronto van a ser el siguiente invitado o invitada para contar la experiencia en cualquier parte del mundo.